Yo los he conocido personalmente. Yo he ido a ser observador de las elecciones a Guatemala y he convivido con pueblos autóctonos. Para mí es una de las experiencias más lindas de mi vida. Los adorados. Esperen, no me sabía. Disculpa, no me sabía eso. Tú fuiste observador de elecciones en Guatemala. Yo he sido observador de elecciones en tres o cuatro países. ¿Séreo? Uno de ellos en España, en Guatemala, en Perú. ¿Yo puedo ser observador de las elecciones en Cuba? Yo no voto. Yo no voto. ¿Cómo tú vas a ser observador de algo que no existe? Pero bueno. Mira, Chucho, te voy a decir algo. Te voy a decir algo muy gracioso. En Cuba sí hay observadores de las elecciones. Cuba invita a algunos militantes de partidos comunistas del área, de España, de por aquí y por allá, de Suecia. Y los trae. Y entonces los lleva allí para que vean los niños en las urnas, y la gente dice, caramba, qué elecciones más tranquilas. Qué elecciones más tranquilas que la gente no se entera ni que... Oye, claro, si no se decide nada. En el momento en que tú empiezas a decidir algo, en las elecciones, tú vas a ver cómo las elecciones se calientan. Porque fíjate que cada vez que se iba a repartir un teléfono en un barrio, ¿cómo se ponía aquello? Ah, no, yo creo que en mi barrio todavía... Yo creo que en mi barrio todavía hay gente que no sabe. O sea, que en la cuadra un socio mío sucedió algo súper cómico. Cómico y trágico al mismo tiempo, porque a mí esas cosas me duelen, pero después unos cubanos no se rían. A mí me encanta reírme y dar chucho. En la cuadra del socio mío hubo dos familias vecinas que halaron machete y todo. Querían fajarse con machete por la cuestión del teléfono. Y tremendo lido, se dejaron de hablar. Familias tradicionales de la misma cuadra, una pila de años. Y cuando ya decidieron a quién darle el teléfono, a los 15 días, al mes, no sé, cuando pasaron la gente tensa por ahí, dijeron, oye, aquí no se puede poner teléfono porque no hay par. Dime, Dan. En mi cuadra era así, en el cerro. En el cerro había dos o tres teléfonos en la cuadra, en La Habana, en la capital. No estamos hablando de una zona intrincada de Zongolá. No, 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 no. En el pleno núcleo de la capital no hay par para ponerle teléfono a la gente. El teléfono, que es un invento que no sé cuánto, ciento y pico años debe tener. Y no, nunca llegaron a ponerle teléfono a la gente. Nosotros fuimos el primero en Iberoamérica, creo, y uno de los primeros en el mundo, en tener telefonía directa, ¿sabes? De discado sin operadora, de discado directo. Fuimos nosotros. Sin embargo, algo nos pasó a nosotros en el camino, que somos los últimos ahora en todo. Mira, rápido, el ser. A ver, hay gente que estaba comentando que, o sea, que de una manera un poco sarcástica, ¿no? Cuando tú explicaste lo de los indios, la gente, ¿y qué cosas son los hindúes? Y yo le quería explicar a la gente que los hindúes son los que practican la fe del hinduismo, ¿eh? Como mismo quien practica el budismo es budista. El hindú, el hindú. El problema es que, fíjate, buscan la pinta. El hindú es todo lo que es india. El hindú es india, no es hindú. Hindú es hasta con H. Hindú se escribe con H. Porque es del hinduismo. No, y de todas maneras, si el comentario fuera bien intencionado y fuera real y tuviera razón, que dice, oye, Eliezer, por interno, oye, Eliezer, discúlpame, tú sabes que no se dice indio, se dice hindú. No, para que en la próxima directa, y yo le hubiera respondido, oye, mil gracias, mi hermano, yo no soy lingüista, pero te agradezco mucho para hablar mejor, coño. Eso me lo ha hecho a mí mucha gente. Yo me equivoco todo el tiempo. Todo el que está en vivo. Se equivoca en muchas cosas, pero te das cuenta que el tema es meter el pinchazo, la puñada de no sé qué, para demeritar lo que tú estás diciendo. Y es una mala maña que ha cogido el cubano. Mira, que no sé si fue contigo que te hablaba el otro día, de la cultura americana en sí. O sea, porque yo le digo a muchos socios míos, jodiendo, ¿no? Que viven en Miami, le digo, oye, ¿cuándo un día vas a venir a Estados Unidos? Por el tema, no es por nada. Es por el tema de tú adentrarte realmente en otra cultura. Tú sabes realmente cómo es. Eso lo dicen mucha gente que viene para el norte de Estados Unidos, se lo dicen a los amigos en la Florida. Es que es serio. Es serio. Es muy serio. O sea, tú te das cuenta en un semáforo. Dios libre. Aquí nadie te pita. Nadie te apura. Nadie te quiere pasar por arriba. Nadie. Pero no te puede pasar media hora perdido ahí. La gente espera. Pero ahora, lo otro es, oye, tú le dices a un americano la tontería más tonta del mundo. Tú le dices, oye, yo creo que hay que el hueco es hacerlo allá. Son tan... Aquí se le llama polite. Mi inglés no es perfecto, pero es polite. El término es probablemente como político, políticamente correcto. Entonces, tú le dices eso y el tipo que es el que sabe, el especialista, te mira y te dice, oh, interesting. Tú estás diciendo un absurdo y el tipo te mira y te dice, oh, interesting, wonderful. Oh, but I think... O sea, el tipo te hace, te eleva primero. O sea, oye, y bueno, porque es agradeciéndote que al menos le diste una idea y después te dice, ok, pero no crees que a lo mejor si hacemos esto, esto, esto y esto y tú te das cuenta y dices, caramba, por supuesto, estoy hablando bobería. O sea, pero es el ánimo de no hacerte sentir mal, de no herirte, fíjate. Entonces, para mí, es una de las cosas que a mí me gustaría, un rasgo cultural que a mí me gustaría ver más entre los cubanos. O sea, si tú me vas a hacer una sugerencia a mí de algo, si tú me vas a dar un consejo, si tú me vas a incluso señalar que estoy equivocado en algo, compadre, hazlo con cariño. No me denigres, no me maltrates para darme una idea. ¿Tú crees que lo que yo estoy diciendo de la salud no es así? Ok, tú me dices, oye, Eliezer, mira, está bien, respeto lo que estás diciendo, pero mi punto de vista es este, este, oye, qué raro es ver eso en un cubano, compadre. ¿Y tú sabes por qué? Yo creo que es porque el gobierno de un país es el ejemplo para un país. Para mí, los políticos tienen que ser las mejores personas. Y como en Cuba lo que tenemos es un tipo que pone una pistola arriba de la mesa y dice, dentro de la revolución, todo lo dice. Entonces, ese es el ejemplo que nos ha dado a cinco, a seis generaciones. Es lo que yo digo por timbales. Y eso nos ha hecho un daño mal que hoy no podemos ni hablar, no nos podemos entender. Mira, yo a veces le damos la atención a la gente, Eliezer, cuando incluso me critican y yo, a mí me encanta que me critiquen, Eliezer, porque es la única manera que uno tiene de aprender, de crecer, sabiendo que estás equivocado en una determinación y bueno, darte cuenta de la verdad y hacerlo de la mejor manera. La crítica a mí me gusta, no es que a mí no me guste, a mí lo que no me gusta es la crítica sin fundamento y la crítica por criticar, no por construir. Porque cuando a ti la gente te dice, estás hablando mierda, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no sé qué más, y tú le dices, bueno, a ver, dime tú, no, yo no tengo nada que ver con eso. Pero entonces, ¿por qué tú dices que estoy hablando mierda si tampoco me vas a decir la otra parte? Es como este otro muchacho, oye, aquí se dice, aquí en tu página se han dicho muchas mentiras, bueno, si se han dicho muchas, dime una, para yo no repetirla, no es por una cuestión de cuestionarlo, ni nada de eso, es por un min, dime una, para yo no repetirla y ya hoy yo aprendo algo nuevo, aprendí que estoy metiendo una mentira, pero es que no sabes, es decir por decir, es a veces, y somos todos, somos la gran mayoría, no es una cosa que sea un grupito pequeño nada más, es la gran mayoría, es aquella crítica por criticar, es aquella cosa de atacarse, de ofenderse y sobre todo de creer, nosotros los cubanos de una manera general, no todos, no, pero muchos, como demostrar, dejar claro que nosotros somos más inteligentes que los demás, que nosotros somos más sagaces y a veces, sucede algo y viene alguien y te dice, ah, pero nadie se ha dado cuenta que, boom, y a veces con un planteamiento tuyo incluso, tú haces un planteamiento y ellos van con cosas que son sin sentido a veces, es como para restar la importancia de lo que estás diciendo, como para quitarle valor, como para opacarte, como para pagar tu luz, pero al mismo tiempo ellos no proponen, ellos no construyen nada, es simplemente dejarlo ahí, eso lo veo súper mal. Oye, te dejo Chucho para que llamen a otras personas. No, brother, no, voy a tener que dar la directa porque mira como yo estoy, yo estoy que ando medio que así. No, aquí igual, nosotros, nosotros hoy nos propusimos poner en orden la casita para empezar mañana la semana bien, todo bien, todo sigue regado porque esto de las directas tú sabes que es un vicio, es que la libertad de expresión es contagiosa, o sea, cuando tú te expresas compadre, eso es súper, superior a fumar, bueno, no voy a decir hacer el amor, pero es superior a muchos placeres en la vida, o sea, expresarte una cosa tan rica, que yo estoy seguro que si los cubanos lo practicaran en masa, en millones, no se lo iban a dejar quitar nunca más. Hoy tú vas a hacer el video en vivo, ¿no? ¿Ah? Hoy tú vas a hacer el video en vivo, ¿no? No, cambié, cambié el, ahora en vez de hacer miércoles y domingo, voy a hacer lunes, martes y miércoles para poder los fines de semana tener un plan más familiar, porque entonces a veces, por ejemplo, un amigo me invitaba a su casa y decía, no, pues no puedo porque a las nueve tengo la directa, entonces para ser más convencional, ya llego de la pincha seis y pico, me baño, ¿cómo? Y a las nueve, lunes, martes y miércoles la hora. Ah, porque tú trabajas. Oye, pero déjame decirte, ojalá que no, porque yo, ojalá yo no tuviera que hacer las cosas que he tenido que hacer. Ojalá yo pudiera dedicarme profesionalmente a tiempo completo, que es mi sueño, a poder, sí, vivir de la política, vivir de la buena política y ser recordado por generaciones enteras y decir, oye, Eliezer hizo esto, implantó tal ley, Eliezer desarrolló tal rama, Eliezer derribó tal prohibición, Eliezer convenció a los cubanos de hacer tal cosa. Entonces, eso, para mí, ese legado, me gustaría más que ahora nadie se acuerda, ahora nadie, nadie me agradece, o sea, nadie se acuerda, Eliezer hizo tres pizzas, Eliezer pintó tal pared, Eliezer hizo tal hueco, o sea, tú sabes, me apasiona menos, me gustaría más vivir de la política, porque yo pintando una pared, hago feliz a esa señora que es la dueña de esa casa, por ejemplo, la de ayer, pero dictando, haciendo una nueva ley, ayudando a desarrollar a Cuba, yo puedo hacer un poquito más feliz a millones de familias, entonces, eso sería algo, a mí no me ofenden nada, que digan, este quiere vivir de la política, yo adoraría vivir de la política, porque tantos han estado viviendo de ella sin hacer nada, que es hora que algunos den algunos pasos importantes, ¿no? No, mira, disculpa, porque quería decirte que el paparazzi cubano acabó de entrar a la directa para saludarlo, aquí está, dice que está viviendo ahí en La Habana, darle un saludo, tuvo un percance, no sé si estuviste al corriente de lo que le sucedió con estos días. yo le quiero mandar al paparazzi cubano un saludo enorme, decirle que lo admiro, lo respeto mucho, porque yo el otro día estaba proponiendo en un video tratar de fundar medios comunitarios en cada municipio, en cada lugar, porque a veces yo pienso que hay cosas que nada más que se quedan en La Habana, por ejemplo, Eusebio Leal diseñó un sistema empresarial para poder, de los valores propios de la ciudad, poder financiar la reconstrucción de muchos de esos valores, y hay que decir que ese esquema, hablando económicamente, obviando todo lo demás, es bueno, muchas ciudades en el mundo mantienen su patrimonio a través de precisamente el turismo que va a esos lugares, los museos, todo eso mismo, y por qué solo en La Habana, por qué no se hizo en Puerto Padre, por qué no se hizo en muchos lugares, entonces, ahora yo veo el paparazzi en La Habana y me parece algo increíble, que la gente, los jóvenes cubanos decidan emprender un proyecto, el paparazzi es un medio, el paparazzi es un medio comunitario que narra día a día, a su manera, podemos estar de acuerdo o no, pero narra el día a día de una sociedad, claro, claro, por qué no hagan eso en Las Tunas, en Holguín, en Guantánamo, en muchas comunidades que no tienen voz de ningún tipo, y hay tantos graduados en Cuba de comunicación social, de locución, de periodismo, que a lo mejor tienen hasta más preparación académica que el paparazzi, y lo que le falta tal vez es un poco de voluntad, porque a ver, el paparazzi no tiene internet todo el tiempo, o sea, a lo mejor su casa cayó bajo una cobertura de internet o puso un anón, no sé, ni lo quiero saber, pero lo cierto es que en cada pueblo en Cuba hay al menos puesta por ahí en un pueblecito la wifi, tú puedes hacer materiales, entrevistar a la gente y después ponerlo. y también entender, yo quiero decirle también a la gente con respecto a Alain que está aquí, coño, que para mí es un placer que está acá, yo y Alain, hemos hablado muy poco, pero hemos hablado por privado y yo le tengo un gran aprecio, yo muchas veces no he estado de acuerdo con cosas que él ha dicho o que ha hecho en algún momento, pero yo también entiendo el decir que Alain es un chamaco que es como yo, a nosotros nadie nos siente y nos dice, mira, todos los días vamos a tener una hora para enseñarles a ustedes cómo se hace eso, para enseñarles, y él lo está haciendo muy empíricamente, lo está haciendo bien como todos nosotros, los que estamos aquí nuevos y sin que nadie nos dé una luz, ¿no? nos equivocamos unas veces, aprendemos y vamos para arriba del lío, pero yo te digo, hay que ver las partes buenas, las partes buenas y es lo que tú dices, ser una especie de, yo no sé si cronista, pero ver ese trabajo del paparazzi de transmitir en vivo todos los días algo relacionado a La Habana en este sentido que es donde él está, eso es muy bueno para los cajabaneros que viven fuera de La Habana, incluso para todos los cubanos porque queriendo no, La Habana significa mucho para todos nosotros. Oye, y el paparazzi ha sido, el paparazzi ha sido aparte de todo eso, de un cronista diario que además produce satisfacción a tantas personas que estamos en este minuto fuera de Cuba, ver a Cuba, ha sido también el puente que ha conectado a muchas personas en el exterior con casos sociales en Cuba, con personas que lo han necesitado y él no es político ni puede resolver todos los problemas del país, pero también causa satisfacción poder ayudar a una familia. Y yo referente, mira, y yo refiriéndome a eso, yo le voy a decir algo a la gente, hay mucha gente que reclaman del paparazzi lo mismo que reclaman de ti o de mí sin saber, pero de él están diciendo que si él está viviendo, que si él quiere vivir de la nostalgia cubana, el dolor del cubano, y yo le digo a esa gente cada vez que veo una crítica esa, ¿le has mandado dinero tú al paparazzi? No. Y tú pretendes controlar la voluntad de otras personas de qué hacer o no con su dinero. Si a alguien le da la gana hoy levantarse, despertarse y decirle le voy a regalar un millón de dólares a la gente al paparazzi cubano, pues se lo regaló, felicidades, pero esa persona le regaló el millón porque quiso, no porque el paparazzi anda como loco diciendo en las redes sociales necesito dinero, mándenme dinero, eso no existe. Y cuando han mandado ayuda al final la ayuda ha llegado de alguna manera u otra. Tú sabes lo que hubiera hecho yo, bueno primero, yo estoy planteando que todos los municipios, todas las comunidades cubanas deben tener un paparazzi y debe ser sustentado de dos maneras. Una, por los negocios de alquileres, de servicios, de carpintería, de lo que haya en cada una de las comunidades que el paparazzi puede visitar esos negocios y el turista internacional puede ver este lugar, aquella comunidad, mira que interesante, quiero ir a bañarme ese río y la comunidad se va a beneficiar de ese medio. Esa es una de las vías, o sea que los emprendedores de allí le paguen una cuota, pero lo segundo o los anuncios es que la comunidad que vive en el exterior, vamos a suponer del Yarey de Basque, puede haber en el exterior dos mil personas. Nos encantaría todas las mañanas yo poder ver a mis vecinos, o sea que me transmitieran imágenes de mi barrio, de mi parque, de mi iglesia, de la gente que está por ahí. Oye, yo le veo un valor a eso y no tendría ningún problema en darle dos o tres o cinco dólares al mes a alguien que está haciendo ese trabajo para que pueda ser sustentable. Ahora, si yo fuera gobierno en Cuba o parlamentario o ministro o pudiera tener legalmente algún poder, mi propuesta sería que estas personas que tienen la actitud, que es lo más importante, un día te voy a hablar de una fórmula que dice el conocimiento y la experiencia suman, pero la actitud multiplica. Entonces, hay personas que le falta conocimiento o experiencia pero le sobra actitud y esos son los que llegan más lejos en la vida y él tiene la actitud. Para mí, yo como gobierno lo llamaba y le decía ven acá, ven acá, presidente del Banco Nacional, el otro, el otro, ¿qué vamos a hacer para apoyar los proyectos de estos hombres? Y el tipo me dice no, no, pero espérate compadre que el paparazzi está hablando mal de ti. Te acuerdas de que él está en Cuba, dice Alain, cambien el tema que el CDR está en la directa. Mira, yo le diría ven acá, a ver, es como el proyecto tuyo y entonces me dice un asesor, oye Eliezer, pero el paparazzi habló mal de ti ayer. Y digo, bueno, pero es que si nadie lo hace, ¿cómo yo me voy a dar cuenta de mis errores? ¿la libertad de expresión está para eso? A mí no me importa si el paparazzi habla bien o habla mal de mí, a mí me importa que exista como fenómeno de libertad de expresión y de información. Entonces, a ver paparazzi, ¿cuánto te hace falta poner tu canal de televisión? En vez de firmar con un francés, con un español, con un canadiense, yo prefiero buscar las herramientas financieras para promover que jóvenes como el paparazzi puedan ser fundadores de medios jóvenes, medios del siglo XXI en Cuba, ¿qué necesitas? ¿un piso dental? ¿cuánto vale eso? Preséntame un proyecto. Entonces, esa es la diferencia de pensamiento que yo creo que hace falta ver. Y por último, Chicho, ahora sí me voy. Sí, tú y yo padecemos de lo mismo. Mira, lo que vivió el paparazzi ahora con este seguroso que le quería meter el pie y qué sé yo, esa fue una de mis días a día. O sea, yo sé perfectamente la sensación de impotencia que se siente cuando llega un tipo de estos, que él lo decía muy bien, él decía, yo no les tengo odio porque, oye, estas personas le meten una cantidad de inyección de veneno contra nosotros y le dicen que nosotros somos los ahijados de Donald Trump, los tipos que queremos que bombardeen La Habana, que los niños se queden sin escuela, que en Cuba no haya leche en polvo, que se apague la luz, que haya un maremoto. Oye, tú no puedes imaginarte la cantidad de mierda que le dicen a estas personas contra nosotros. Cuando esa gente nos mira es con ganas de darme una patada, una puñalada y hacer algo que yo digo, pero ¿de dónde este ser humano sacó tanto odio si yo nunca le he hecho nada? Pero, un consejo, paparazzi, lo que apliqué yo hasta que me fue posible, porque yo, si yo me demoro un día más en Cuba, voy preso. Por la gente que me atendía últimamente, ya caímos en pujones, ya caímos en cosas que lo próximo era seis años por desacato. Porque yo me quité el reloj, se lo di a Rachel y le dije, ven, vamos a batirnos de hombre ya. Y el barrio entero, no, 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 Eliezer, no, te atrevo. Y así, porque ese señor ya me sacó de las casillas. Pero que trate de no, de que no entrar en una confrontación. Porque muchas de estas cosas que parecen casualidad, están bien orientadas. Es el tema de, escuquéalo, que lo vas a sacar de eso y cuando hay un videíto por ahí que el tipo le levantó la mano, aunque sea, para saludarlo y que parezca que fue que le fue a dar una galleta, o sea, cuando el, la galleta que le van a dar al paparazzi no la va a filmar nadie, excepto a lo mejor el paparazzi. Pero cuando él se vaya a defender, ellos van a estar desde una ventana tirando la foto, haciendo la cosa y lo van a enredar y se van a quitar de arriba algo que yo sé que les molesta mucho y es que exista la libertad de personas como él que están mostrando la mano. Él tiene que evitar las provocaciones a toda costa. Él tiene que, tranquilo, te empujaron, salte de ahí y ya, es más nada, deja de ahí. Quien más mal va a quedar con ese empujón son ellos, no él porque se quedó empujado. Que se vaya de ahí, listo. Eso lo aprendí yo aquí con alguien que yo lo he mencionado varias veces y te lo dije el otro día que qué lástima que es en portugués. Tengo un colega acá que tuve el privilegio de conocer personalmente y él tiene un canal y él hace eso, va a las manifestaciones, le pregunta a la gente por qué está en la manifestación, ahí la gente demuestra que no sabe, no tiene ni idea por qué se está manifestando y ya la gente lo conoce y van y lo escupen y lo empujan y le quieren quitar la cámara de la mano y le dan golpe, le dan galletas y él no le responde a la gente, ¿sabes? Él trata de, ¿sabes? cubrirse, pero todo eso es firmado y quien está quedando mal es el agresor, no es él. Fíjate que nadie aquí está cuestionando, te quedas desdado, nadie le está cuestionando eso, al contrario, la gente está cuestionando al agresor como el ridículo que está haciendo porque él simplemente llega a preguntar ¿qué es lo que estaba haciendo la venga ayer? Hablando, explicando ahí, oye, no te puedes sentar en la baranda, bueno, discúlpame, coño, con tremenda educación, lo viste en el video, coño, discúlpame, es verdad, no puedo estar sentado aquí, te pido mil disculpas, enseguida llega la agresión, coño, pero ¿por qué? Bueno, mira, está demostrado en el mundo entero que el punto más débil de cualquier dictadura es precisamente la libertad de información y no la fuerza bruta, las dictaduras en fuerza bruta tienen toda la fuerza, yo puedo a lo mejor ganarle una pelea a Leandro, a Jordan, a los tipos esos que me andaban persiguiendo, a uno, pero yo no puedo ganarle un camión de avispas negras, ni de boinirro, ni de, no, no, o sea, ellos fuerza tienen toda la que haga falta, a ellos lo que no tienen es la razón, entonces yo creo que hacer lo que hacemos le mina mucho más su esquema de poder en Cuba que fajarte a los piñazos con ellos, que entonces lo que puede pasar que no es el caso porque es por mucho menos, pero mira lo que le pasó a Ariel Ruiz Urquiola solo por decirle guardia rural a esta persona, ahora preso por desacato, ¿por qué está preso Cardet? creo que es de desacato que también que lo acusan por vaya, no sé qué fue la situación que se dio, por un cemento, no sé qué fue lo que pasó, pero yo creo que tratar de buscar las vías para que no te metan preso es una de las actitudes más responsables que tú puedes hacer porque cuando estés ahí trancado con la comida que te dan ellos, con los problemas que se pueden inventar con los demás presos, o sea, estás bajo bajo su completa, estás vulnerable en todos los sentidos y aparte, lo peor, dejaste de hacer tu trabajo, dejaste de hacer lo que tú eras juega, entonces, cuídate mucho paparazzi, te respeto mucho, te sigo, veo muchas de tu directa y ojalá pronto en Cuba hayan cientos de personas haciendo ese excelente trabajo comunitario que tú haces, que yo lo veo perfectamente bien, aunque no coincidamos en todo políticamente. Chucho, dale mi hermano, te dejo, también me voy porque tengo esto con la cámara vira para acá, tengo que ver, lo estoy viendo todo tardísimo, hermano, gracias, entonces, mañana lunes ya estás en una directa. Sí, mañana estamos ahí, ahí vamos a anunciar el tema, si vamos a hablar de la marihuana, sabes que estás invitado, no porque tú pumes nada, ni yo sé nada de nada, pero yo creo, o sea, no porque yo le dije a una persona, voy a invitar a ti, voy a invitar al sexto, y el tipo me dijo, ve acá, pero tú vas a hacer una directa o un club de autoayuda, le dije al tipo, oye, no, déjate mierda, yo estoy invitando a jóvenes que a mí me da la impresión, tú porque vives en Sudamérica, y Sudamérica es un fenómeno particular en el tema de cómo velar. El próximo sábado justamente va a tener lugar la marcha por la legalización de la marihuana, te dije que quería ir y de alguna manera recoger alguna imagen de qué es lo que sucede ahí, ver si te puedo preguntar a otras personas. Bueno, un abrazo, mi hermanito, te quiero, nos vemos. Dale, igual, te quiero, hermano, muchísimas gracias, señores, a las personas que están acá en la directa, que esto no vira a la cámara.